La Calleferia 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 Música Eh amigo, ¿cómo estás esta mañana? ¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ya sé que no te importa, te llueve por la noche Camina todo el día y vas en busca de tu ser En tus labios brilla una sonrisa Que penetra en lo más hondo de mi ser Ya sé que no te importa, tienes que seguir Tú debes conseguir que nada te ate aquí En tu mente ya lo pones Todo tal como ha de ser Sigues luchando y podrás lograr Ah, cada noche mi vida es para ti Como un juego cualquiera y nada más Porque a mí me atormenta en el alma Tu frialdad Yo quisiera saber si tu alma es igual A la de cualquier mujer Porque a mí me atormenta en el alma Tu frialdad De nudo a la mañana y sin sol Que frías este amanecer Un rayo de esperanza relampaguea En la ciudad La gente poco a poco se ve Saliendo de su casa abrigado De pinto en mi cabeza yo Desde que estoy en una quinta parado ¿Qué es lo que pasará? ¿Qué pasará? Eh, que me siento perdido Llegué esta noche sin ti Nosotros también somos de los artistas Que no hemos cojado la calle Y por eso decimos música callejera Porque es el arte popular Cuando la luna es pulida y cristiñola Entonces no le echa cuenta Pero cuando verdaderamente la luna es la luna Y tú un día la ves y la miras Pues siente la atracción Y te das cuenta de que hay una raza magnífica Y a la cual le debemos todo Bueno, nosotros no tenemos fronteras En primer lugar, Triana es un grupo Que no tiene fronteras Ni físicas, ni mentales, ni ideológicas Ni de ningún tipo En nuestra música En nuestra carpeta En nuestra cosa Nada más que influimos Decimos y decidimos En nuestraistors Que no tiene frontera No tiene fronteras Que no termina No tiene fronteras Ni de Mission De error No hay fronteras Ni de suficiente Ni de eso Durante la noche Y suочка En nuestra Fiona Y en los cabellos prendidas llevaba una flor. 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 Que si te alejas paloma hasta el espacio vacío Perderás el camino y morirás de frío Perderás el camino y morirás de frío Perderás el camino y morirás de frío Yo soy Jesús y te mando un saludo muy fuerte A ti y a toda la gente que nos estén oyendo A ver si nos vemos por esa tierra maravillosa algún día Y nos podemos estrechar las manos Hasta luego